¡Está bien, tía! ¡Está bien! Poderlo remediar Estoy llorando Pues muy pronto partirás ¡Está bien, tía! ¡Eso! Escucha lo magnético Luego hablarás Sobre este Deberá lo que se va Se va y no se va Solamente te pesas Porque con el verano Sin la mente ya Deberá ¡Está bien, tía! 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 Es un momento que siempre Hacemos al salir Y sentir la sensación Y sentir la sensación O la sensación Te siento la sensación Por lo que siempre Hacemos al salir Deberá ¡Ear la sensación! ¡Ear la sensación Y habré disfrutado Muchos De todas las luces Y de todas las luces La sensación Esa bien, tía! No te rompe En la sensación La sensación De en la sensación Aunque estés lejos, yo siempre te esperaba Y cada rostro solo es tuyo y de mirar Toma mis manos para siempre recordar Estos momentos que me cura regresar Sin regresar El lector de verano terminará En nuestras almas nos amamos de verdad Aunque haya lluvia, viene el viento y haberá Nuestro cariño tendrá un verano más Nuestro cariño tendrá un verano más Gracias por ver el video Gracias por ver el video